¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, yo soy Héctor Z y bienvenidos a este tercer episodio de Mundo Z. En capítulos anteriores intentamos sobrevivir la primera noche, lo cual no hicimos y eso ocurrió en el primer capítulo. Y en el segundo capítulo fuimos a hacer una cueva para obtener minerales y piedra para hacer una cosita que vamos a hacer en esta ocasión. Y ven muchos cofres a comparación del capítulo anterior, porque fui a hacer una mina y aparte aquí todo esto lo piqué. Y sí, todo esto también fue con ayuda de mi esposa, le descargué el juego y nos pusimos a jugar los dos, por eso también hay dos camas. Vamos a dormir, creo que nosotros podemos dormir de noche. Bueno, vamos a ver lo que tenemos en los cofres. En este cofre tenemos un pico, iron, adoquín, por cierto vamos a agarrar esto, tenemos diamantes, tenemos carboncito, tenemos arpadas y todo lo que ven aquí. En este segundo cofre tenemos botas, mallas, flores, carne podrida, piedra del nether, piedra brillosa, creo que así se llama. Bueno, vamos a intentar agarrar todas las piedras, porque en esta ocasión vamos a hacer un increíble coso. Vamos a hacer nuestro pilar que nos llevará a nuestra ciudad llamada Atitlán. Y como ven tenemos mallas de cuero encantadas, tenemos botas, tenemos también trigo para agarrar a las vaquitas. Tenemos acá más cositas, porque peleamos mucho y así. Vamos a agarrar todos nuestros adoquines, creo que así se llaman adoquines, para poder crear, para poder craftear, para poder cocinar las piedras. Y más que nada, es lo que más vamos a utilizar en esta ocasión. Y sí, creo que ya son todos, y vamos a poner aquí uno de este, y por 64 nos dan 8, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, y las demás. Y sí, creo que con eso bastará en este horno. Y aquí vamos a poner este más, y vamos a poner todo este bonchecito, eso es. Y aquí vamos a poner más, creo que nos va a faltar. Ok, vamos a poner esto, y vamos, ¿dónde está la mesa de crafteo? Vamos a craftear más hornos, para que aceleremos el proceso de producción hornil. Ok, tenemos dos hornitos más, vamos a ponerlos de este lado y de este lado. Ya sé, tengo un relajo aquí todo esto, pero, después vamos a acomodar, vamos a poner todo así bonito, locochón. Y seremos muy felices. Vamos a agarrar este carbón de este lado, y escuchamos a mi esposa esto al mudar de fondo. Es que está enfermita. Y vamos a poner más aquí, y aquí vamos a poner más de este lado. Eso, muy bien, muy bien, 10. Y ahora, vamos a agarrar carbón de este lado, porque vamos a intentar cocinar lo más posible. Lo más posible, lo más posible, porque, como les dije, vamos a hacer el pilar. En otra ocasión, ya cuando tengamos nuestros pilares bien hechos, vamos a llevar todas estas cositas hasta allá arriba, y vamos a, pues allá va a ser nuestra casa, y vamos a tener nuestro hogar, donde nos llamará Iti, ¿no? Y sí, creo que aquí, bueno, ok. Otra cosa, creo que se trabó, no, no se trabó, ok, ahí va bien, aquí, bien, 10. Y vamos a agarrar aquí, ok. Lo que vamos a hacer, vamos a ir agarrando las piedras, que ya están cocinadas, para ir acelerando también el proceso de producción, ya saben que me encanta inventar palabras. Y vamos a poner más bonitas estas piedras, para que sea un pila hermoso, así como ustedes, ¿no? Hashtag, los quiero mucho. Mientras se cocinan la demás piedra, vamos a poner bonitas las piedras. Ok, ya continuamos, mientras se cocinan estas piedras que pusimos en los hornos, vamos, ahí, me caí. Ok, mientras se cocinan estas piedras, las voy a quitar a esta cama. Ah, también pusimos estas cositas, que son placas de presión, y cuando nos ponemos sobre estas cosas, se abren las puertas mágicamente, así como en el mundo de Harry Potter, ¿no? Y sí, vamos a entrar a la mesa de crafteo, y aquí, como de este lado, tenemos ladrillos de piedra. Y vamos a, tenemos 12 oportunidades de hacer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, ¿no? Todos nuestros ladrillos de piedra, así. Está lloviendo, y vamos a continuar agarrando nuestros cositos, mientras se calma la lluvia, ¿no? Y aquí agarramos esto. A ver, eso, muy bien. Ok, 10. Ok. Creí que me iba a caer, pero no. No, soy muy ágil y no me caigo. Ok. Ok. Vamos a seguir agarrando piedra. Si ustedes gustan, pueden adelantar al video. Si quieren saltarte, sé todo ese proceso. No hay problema, ¿eh? Ustedes son dueños y amos de este canal. Y sí, pues no queda más que hacer, más que esperar a que se termine de cocinar todas esas casitas. Y vamos a hacer más bonitas las piedras, como lo hicimos anteriormente. Ahora tenemos 14 oportunidades de convertir los ladrillos de piedra. Y ahora sí, está lloviendo afuera, lo que me da miedo, por si nos llegan a agarrar monstruos. Vamos a agarrar una espada, una pala, porque la vamos a necesitar. Vamos a agarrar un casco. Ok, un casco. Aquí hay unas mallas de oro. Ya ven, ¿no? Que me gusta ocupar mucho el oro. De acá vamos a ver qué más cositos tenemos. Ya tenemos pechera. Digo, ya tenemos casco. Vamos a agarrar botas. Ok, falta una pechera. Una pechera. Aquí está la pechera. Pero vamos a ver si no hay de plata. Creo que la plata es más resistente. Que el oro. Ok, no. Aquí. Vamos rápido. Se traba esta porquería. Ok. No. Aquí no hay. Aquí. No. Vamos a ponernos esta ropita para que salgamos equipados por si hay algún monstruo fuera de la casa. Y sí. Vamos a empezar a construir nuestro pilar. Este lado. Si ven, aplané todo este lugar para que se viera más bonito. De hecho, unos creepers nos explotaron encima. Y miren, aquí tenemos granjas de patos, pollos, gallinas. Y tenemos una vaquita que se cree gallina, gato, pato. Vamos a ver si se pueden... Vamos a ver si sale un pollito de estos huevos que acabamos de agarrar. Salió uno. Salió un pollito. Me ve. Ok. Y donde ven esto, aquí, justamente, en este sitio. Este es el centro, para allá está el norte y ya no me acuerdo qué más. Este, sí. Lo que vamos a hacer es esto. Miren. Vamos a poner estos aquí para que se vean bonitos. Para que no se vea tan simétrico, ¿no? Y aquí esto. Sí, perfecto. Vamos a quitar todas estas cosas. Una, dos, tres, cuatro. Ajá. Vamos a quitar más cositas. Y vamos a hacer un pilar increíblemente gigante que nos lleve hasta las alturas de los cielos. Y ahí vamos a terminar construyendo nuestra increíble ciudad llamada Atitlán. Bueno, así es como yo le llamo. Ustedes díganme, ¿cómo quieren que le llame a la ciudad? Donde vamos a tener cultivos, vamos a tener nuestros cofres, vamos a tener muchas cositas. Y sí. Este, pero, este, no pude terminarlo de grabar. Como les comentaba, no he podido subir videos porque entré a un nuevo trabajo y llego de la casa súper cansado. Llego a mi casa, su casa, su hermosa casa del craft. Y sí, llego súper cansado. Y, pues, me quedo dormido mientras estoy editando. Y sí, está feo todo eso, pero espero que entiendan. Tal vez muchos tenían la duda. Y sí, estaba viendo que nos iba a faltar un pico. Este, también, tengo toda la idea. Tengo las noticias. De hecho, todavía tengo los clips. Voy a subirlos entre la semana. Y si vamos a buscar, este, aquí está un pico. Excelente. Bueno, ahora, ¿por qué le pego si se supone que podemos... Epic. Eh, podemos abrir con las placas de presión. Estoy picando con una pala excelente. Picamos todo esto. Y se va a hacer de noche, mágicamente, ahorita. Y nos van a salir monstruos. Bueno. Vamos a entrar a la casa. Otra vez, perdón, si regresamos a la casa. Pero, vamos a dormir. Esta es nuestra primer dormición en esta casa. Y dormimos. De las noches. Ahí sí. Uf, qué rápido amaneció. Casi inelizante. Mira esta vaca, si quiere escapar. Vaca, no te escapes. Uy, un zombie, un zombie, un zombie, un zombie. Espada, espada, espada. Eso. Pega, pega, pega. Eso. Mira, lo maté de un golpe. Soy súper fuerte. Bueno. Aquí. Vamos a agarrar esta piedra. Eh, debí de haber ido por un... Perdón si los tengo dando vueltas. Voy por un... Necesito una cubetita con agua para que podamos subirnos hasta la cima y caigamos en... Y caigamos sobre el... Sobre agua para que no nos matemos desde las alturas de los cielos, ¿no? Porque, como les comento, esto va a ser algo loquísimo. Va a ser algo muy grande. Y... Y... Creo que... Vamos a tener mucho lag últimamente. Vamos a agarrar nuestro inventario. Estoy escuchando que algo... ¡Ay, no puede ser! Vamos... Por acá vamos a nadar. Y mientras vamos a agarrar, ya agarramos el coso. Y si nos está persiguiendo un creeper en el agua... Y no puedo creerlo. Este... En el... Mientras grababa... Bueno, mientras recolectaba todas las cosas que mi esposa... Ocurrieron muchas cosas. Todo esto... Nos... Nos atacaron creepers. Nos... 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 Ocurrió, creo, muchas cosas. Fuimos a hacer una mina para conseguir... Este... Piedra y... Minerales, si se podía. Y... Nos terminamos matando. No ella y yo. Nos terminamos matando con lava. Y fue una cosa loquísima. Iba a grabar, pero... Ya era muy noche. Y... Pues... No se podía grabar. Y sí. Vamos a seguir haciendo esto. Hasta que lleguemos hasta el último punto más alto. Porque como les comento... Va a ser grandísimo esto. ¡Viva la fin! ¡Viva la fin! ¡Viva la fin! Gracias por ver el video.